hola a todos mi clase mudio y vamos a recomendar el nuevo mazapack que salió disponible hoy 7 de marzo en minecraft si chicos está confirmado y es hecho estamos en el nuevo mazapack de... un flechitas de ciudad, este mazapack está tan padre que les voy a enseñar lo que hay por ejemplo este era hierro porque construiste el lugar de hierro y vidrio y como pueden ver los cerdos de aquí están super guays y el hierro super padre, la losa de piedra igual que la lana, parece la lana como si fuera piedra osea, hello las puertas tienen vidrio y quiero... vamos a enterarnos, tienen mascotas, los lobos desaparecieron pero vamos a ponerle más lobos aquí le puse lobos y vamos a poner... está super guay el mazapack ya que me encantó demasiado vamos a ver los lobos y como pueden ver están super bonitos, super bonitos, super padres las puertas de valla, bueno las puertas estas están bonitas, las puertas de valla están muy bien con un reflejo super guay, el cofre, bonito, está padre, el dispensador, padre, y las hojas igual y esto parece como si fuera un letrero de metal, que aquí le puse caja y aquí dice dos por uno en lobos y como pueden ver el dispensador está super bonito, vamos a seguir, la esponja está bonita, parece como si fuera un cerebro pero está padre, el agua, increíble y el diamante igual chicos, el diamante vamos para que vean los cerdos, miren las puertas tienen vidrio parecen así que antes de ver, podemos ver lo que hay tenemos nuestros cerditos, que tiene en su silla de montar super guay vamos a cerrar nuestra espada, que está tan muy bonita o sea, nos dio una chuleta de cerdo, pero luego venimos esto bueno, como les dije, aquí está lo del, esto, este es, este, si no me acuerdo mal este, piedra brillante o sea, está super guay el mazapac, sigamos viendo ah, bueno, no sé cómo está lo de, aquí hay un zombie que quiere entrar a nuestro lindo lugar que como pueden ver el zombie tiene un uniforme así como siempre pero tiene una cara como de mazapac natural esta espada que tenía aspecto de mazapac natural su carne podrida parece, este, como chuletas, o sea, está padre esto el cofre se puede ver que es como un cobre de banda parece vamos y la lana está padre la madera, esta era madera de bedul, pero parece muy detallada, muy padre los patos, bueno, la, el huevo que tengo aquí a mano, parece un huevo de, 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 de hay que, ya saben, las antorchas, super, super, todo las antorchas parece súper guay, todo está bonito, está muy, las vacas tienen una apariencia muy padre, muy detallada, sobre unas vatas de normal que tenemos vamos, vamos a quitar este zombie de la casa de nuestro amigo Saúl uno de los semilegendarios bueno, vamos a enseñar un poquito más a fondo esto por ejemplo, la cabeza de Steve no cambia nada, o sea, es lo único que no cambia voy a quitar esto, este, los puestos de visado están bonitos la mesa de encantamiento, la mesa de encantamiento está todo guay o sea, vamos a la, a la cocina, que no creo que haya nada, pero como pueden ver, aquí están los hornos, o sea, bien detallados como aquí está el horno y aquí está la estufa o sea, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ya está, ya está encendido y está bonito este mazapac, me encantó las cuatro puestas suben por medio de Twitter y por mucho que iba a ser hoy en día que iban a sacar este mazapac todo guay o sea, por medio de Twitter si no, creo que voy a ser el primero que voy a subir esto pero no se preocupen chicos aquí está en la, aquí está lana como les dije y aquí están las camas o sea, están súper bonitas porque me encanta el azul como en el blanco o sea, están muy guay y las vallas como les dije están bonitas o sea, el vidrio detalladísimo chido, está padre el vidrio o sea, con una experiencia tan bonita pero nosotros no nos cambiamos chicos la, la barra de aquí abajo está súper detallada igual, igual las barras de experiencia la, lo del refugio las escaleras también voy a enseñar la, la lana roja también está padre un lobo como les enseñe aquí la mesa de crafteo que está súper guay una camita vamos este es un refugio fino, fino, fino listo, vamos para, para afuera o sea, de esta casita tan bonita que le hice a un amigo y vamos a nuestro excelente panadería o sea, me encanta me, no, me lo puedo creer creo que vamos a poner una puerta de metal para enseñar más esta mazapac y está súper guay, o sea, parece como si estuviéramos guardando algo o sea, está súper detallado o sea, está súper detallado sin, ya creo que llamarte del súper de decir súper detallado pero me encantó esta mazapac está súper detallado y y por qué no me deja poner un botón por qué no me deja a ver listo listo, entramos está aquí lo de los del Nether está súper guay o sea, todo entramos aquí estamos los del vidrio y vamos a ver los pasteles o sea, esto tiene que ver mucho y miren esa es un pastel con un moño de cereza o sea, está súper guay detallado súper bonito aquí está el pan que parece un pan vivo o sea, no tenemos otra cosa más que pan pan, pan, pan pan y aquí las ganancias bueno chicos, vámonos a salir de aquí y ahora vamos a... ay dios, creo que ahorré el botón ahora cómo vamos a salir pues sencillamente con un botón o sea, ahí fuera no me dejas pero aquí adentro sí, o sea ven, chicos, tengo que responder pero también vean lo que está ahí hola la señora Nelly no está no con unas amigas bueno, voy a enseñar perdón chicos, tenía que hacer un asunto así que volvamos como pueden ver no es el... la piedra final que nos encontramos cuando bajamos oh, era un hueso o sea, está súper bonito limo, 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 limo te saludo a tu público bueno, vamos a ver el limo más bonito que parecen como si fueran caponeses oh, qué bonito qué bonito bueno, sigamos vamos a ver otra cosa que no hemos visto ah, sí, las palancas o sea, están súper bonitas están como si fueran torchas o sea, pero súper manejables o sea, el día el oro, el oro, el oro y el oro o sea, yo soy mexicano así que yo saludo a mi nación nuestro personaje que fue nuestro primer skin recuerden está súper bonito o sea, como si fuera piedra y vamos a... creo que... las cosechas así, miren, así trigo trigo normal sencillo y como no pudieron ver el diamante normal se pueden ver aquí o sea, bonito precioso chulada la obsidiana cierta y nos olvidamos y un golem chicos, o sea aquí está el golem que tiene un traje o sea, está súper gordito amigo baja de peso las lámparas estas de... cuando... estoy en versión demo así que bueno la versión esta la voy a comprar chicos, pero... esperáis un momentito y aquí está el chiquero está súper bonito o sea y las azuleiras chulada vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro para que vean cómo está el chiquito como si fuera lana o sea, está todo viceversa los golems los gatos naranjas se transforman en gatos blancos no sé si son ahorita sacamos otro gato y aquí están un golem de nieve de calabaza vamos a sacar nieve ay dios nieve y una calabaza y vamos para afuera o sea, las únicas cabezas que cambian son las de... o sea, son las únicas los de los mobs porque los de los demás no bueno para que vean un golem de nieve se hace como así tal vez ya lo sepan pero literalmente de nieve se transforma esta idea no te quiero yo no te quiero yo no te quiero yo no te quiero o sea, está y las bolas para las bolas de nieve navidad navidad dulce navidad un día de realidad y felicidad navidad navidad dulce navidad está nevando pero navidad no bueno bueno vamos a ver lo siguiente que sería las champivacas y las ovejas y aquí están las champivacas o sea están... eso es lo único que no me gusta las champivacas y además que están las ovejas si no mal no me recuerdo hay una flor una flor una flor si no mal no me recuerdo las ovejas estaban salidas bien de esta forma estaban en el masapack natural en el natural estaba más marcado así que vamos a ver así que sigamos bueno vamos a presentar los árboles los árboles bueno aquí están un árbol que será de abedul un árbol de jungla vamos a seguir avanzando un árbol de albelto y un árbol normal o sea todo super guay la tierra o sea la tierra está bonita vamos a esta casita o sea las losas están padres igual que todo vamos a ver para que vean el agua con su propio movimiento o sea si no pueden verlo es que se está moviendo igual que las hojas es detallada para este dominó y aquí tenemos un plástico y vamos a enseñar la lava o sea la lava es lo esencial las calabazas también están aquí y la lava está como si estuviera con fuego y vamos a ver ooooh vamos adentro bueno chicos vamos a un ahí tenemos más aventuras que contar bueno después de esto el puesto del liceo creo que nos faltaría mmm déjeme pensar que nos faltaría que nos ah verlo de arriba de la mesa de crafteo se parece parece una lava inglesa con un mapa de crafteo listo sigamos la las escaleras de piedra están súper detalladas está súper bonito esto y creo que hay los champiñones los champiñones los champiñones chicos los champiñones están debajo están padres igualmente aquí pero aquí no alcanza porque ya se acaba el mundo la nieve la nieve también está aquí este que nos faltaría más ah la dinamita chicos la dinamita no la he visto dinamita o sea está con su toque así y recuerden lo que hicimos la otra vez esto del o sea tiene su número de cuenta regresiva cuenta regresiva así de 1, 2, 3, 4 pero como se puede ver se me dice quita vamos un poco para acá el botón aquí estamos y vamos a ver como volamos en nuevos mundos y pero que pero que o sea me explota todo o sea estaba bien diseñado todo como pueden ver aquí está la piedra vamos a llenar esto o sea tierra tierra como si fuera tierra mojada o sea se fuera una ciudad completa o sea o sea o sea este yo creo que se pasa mucho mucho con ese mazapá que este super bonito estaba estaba super guay tal vez sea el primero que lo suba o tal vez sea el segundo yo que se yo solo soy un youtuber principiante que no tengas ningún suscrito no tengo suscrito bueno chicos los los mobs viene de esto los mobs ya que es de noche ah si las armaduras esa es la de de oro así que somos un ingeniero super bueno super padre osea somos de los químicos hue 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 la bueno después de esto vamos a enseñar lo de creo que lo de maya de hierro aquí está aquí está mayas de hierro a ver creo que esto es mayas de hierro mayas de hierro osea eso parece un motociclista uuuu déjame quitar las botas porque son no son son estas botas de hierro a ver vamos a dormir un ratito o vamos a la luz a mi barco vamos a la luz de nuestro barco ah y las arañas las arañas como una araña normal así que vamos allá y luego vamos a enseñar los mobs osea aquí está la puerta como si fuera un cuartel general la pintura cambia no se porque cambia repentinamente osea me cambia la pintura osea la pintura normal de minecraft me cambia y es todo osea no es no es normal no es normal pero está también super bonita así que vamos a enseñar que parece como si fuéramos unos motociclistas rum 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 bueno y después vamos con el peito de malla los pantalones estos sus botitas y su casco espera no es que equivocamos el casco de este así que somos unos motociclistas y ahora y más triángulos por último vamos a enseñar la última armadura que sería la de enfermero ahora si soy el doctor y vamos chicos para afuera y nos vamos aquí y nos vamos a un lugar con luz bueno aquí vamos a ver los motociclistas vale un creeper aquí tenemos un creeper si vieron aquí el creeper tiene un traje el semilla lo enseñamos el esqueleto también faltaría el enderman la llama el este el cerdo el llano la vagina el calamar el celote y el aldeano el peloteado el araña la araña de cuevas y el enderman y el y el bien jamás es la neve así para que porque ya está todo iluminado así como se pueden ver no aquí 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 el llama se puede ver que tiene ojitos así el cubo de magma parece que está súper enojado el cerdo un cerdo cookie un calamar como lo conocemos en la vida real un cerdo con las mismas manchas normales un aldeano o sea tiene o sea tiene un traje súper bonito y tiene unas orejas apenas el peloteado un gozanito la araña de cuevas está súper chiquita y además es morada o sea y un enderman tiene también un traje pero tiene su cuerpo tan morada está bonito está padre nos faltaría el porque los zombies y el gosh nada más para presentar esto el gosh está súper enorme igual que el mazapagno primero que sería así o sea del macron es tu pack el porquero zombie tiene aquí el detello de que no tiene carne o sea súper bonito me acuerdo una cosa más doctor una operación llega entonces creo que aquí lo vamos a dejar tal vez suba otro mazapag cuando saquen pero descalguen ahora está padre el mazapag así que yo soy mi y nos vemos en el siguiente gameplay bye 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 bye